Pero, a ver, a la hora de la conquista, Thalia, ¿qué es lo que prefieres de un hombre? ¿Cómo te gustaría que te conquistaran, digamos, un flor, un chocolate, cantándote románticamente? ¿Cómo? A mí lo que me cautiva de un hombre es la inteligencia. Es lo que yo pueda absorber de, lo que yo pueda aprender, lo que sea para mí una persona que yo admire, que yo me ría, que sea divertido. Mira, estos dos se quedan viendo. A ver, ¿eh? Yo creo que eso es lo más bello, ¿no? Y que sea un hombre como... Pero chocolatitos, flores. Bueno, eso ya es lo que viene, ¿no? Eso viene siempre en el paquete, las florecitas, los chocolatitos. No tiene mayor gracia, me he cachado yo las flores, ¿eh? Parece que son medio repetidas, chistes repetidos, sale podrido, parece. No, pero son muy bonitas en el momento clave, son perfectas. Éxale. Oye, pero aprovechaste... Ibasiti, ¿por qué no aprovechaste tu condición de galán italiano? Porque tú, ya que eres un milanés más, y no le pegaste una cantana italiana, ya cantaste sin chocolate, sin sol y sin nada. Oye, no me sé ninguna canción en italiano. No, tú la cantaste y todo parecía furlirse y ahora no... O tú siempre cantabas, que tenés canción disponible. A ver, un O Sole Mio, O Sole Mio. O una que no sea italiana. O Sole Mio. Sí, sí, todos saben O Sole Mio. Ahí hay un micrófono, compañero, O Sole Mio, ¿tú? O Sole Mio. Pero eso hay que cantar óperas. Hay que cantar óperas. Dale, Iván, toma. ¿Pero cuál es la que teniste una bien romántica? Bailar pegado. Bailar pegado. Bailar estreti. Bailar estreti. La que tú quieras, por Iván. Ah, esa canción me gusta mucho. Bailar pegado. ¿Qué es la candea? Es que vas a cantarle una. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.